Maldita soledad Cuando las sombras del anochecer se dejan caer sobre mi cansado cuerpo Cierro mis ojos y te pienso, vida, y te veo Sí, siento tu presencia, amor Mis sentidos advierten que ya estás conmigo Y percibo la delicada tersura de tus labios Besando los míos y el excitante roce de tu seno Deslizándose por mi pecho Mi lecho se impregna de la delicia de tu aroma Y el enervante cosquilleo que provocan tus dedos Bajando por mi piel Inunda de gozo mis pensamientos Y cuando la calidez de tu aliento me provoca jadeante Un ruido lejano me despierta Abre mis ojos y te busco Mi mirada ansiosa te busca Pero no estás En la semipenumbra de la solitaria alcoba El desgraciado reflejo del burlesco espejo Arroja la desolada y patética imagen De un pobre y triste viejo Arrancado de su sueño Abilardo y digas Junios Amén. Amén.